La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me gustaría que, en lo posible, si ustedes consideran que acá en esta ciudad pasó algo relevante o tienen algún hecho que ustedes consideren que merece ser contado, me encantaría proponerles que investiguen sobre eso. Alguna historia que sea necesaria y que sea importante traer a conocimiento de la gente y de ustedes mismos. Siempre hay cosas para contar y que si no las contamos y no las mantenemos en el tiempo se van a ir perdiendo, van a quedar solos como objetos tirados ahí que no van a decir nada. Que esto sea, digamos, el comienzo de investigar sobre qué nos pasó. Gracias. 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 Gracias.